y aquí estamos con cuéntame que tenemos por el día de hoy primero que nada saludamos a la maestra pacheco de la escuela jesús allá en trujillo maestra te saludas la queremos mucho quiero jugar un jueguito un jueguito contigo y esto se llama el juego de la carquilla 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 te voy a explicar tú la aguantas todo el tiempo entonces yo vengo corriendo doy una voltereta un salto mortal caigo parado ahí mortal vamos a hacerlo productor eso mismo iba a preguntar el seguro está el día aquí alex me dijo que en este momento lo está pagando ahora mismo llegó a las 5 de la mañana le dio un numerito está esperando dentro del carro ahora mismo está esperando el texto pero entonces no que no haga la carquilla esa ahora mismo ya está pagado tranquilo pero el mío está el día mi seguro está el día la carquilla tú dices si tú dices el salto ¿el salto qué? salto mortal doy un salto y después que caigo ahí lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer a la una a la dos y a la tres y voy corriendo pero ¿y qué pasa ahora? este carquilla salto mortal y se cae por encima de mí y caigo de pie ahí en la silla yo soy un valiente vamos a hacerlo a la una a la dos y a la tres y voy corriendo le tengo como que no sé como que no sé como que esto de juego no es yo creo que no debe ser yo creo que no debe ser ¿qué es carquilla? carquilla ¿ah tú quieres saber qué es el juego de la carquilla? claro estoy aquí quiero saber qué es carquilla ¿tú quieres saber cuál es el juego de la carquilla? sí quiero saber cuál es el juego de la carquilla es un bobo aguantando una silla y yo preocupándome por él el seguro la cosa qué contento no me pidas que te defienda porque vos regalas 500 dólares ¿qué voy a defender? ¿qué voy a defender? pasamos con el rey del carioqui finito oye oye comenzamos con el carioqui comenzamos con nuestro carioqui recuerda MMM pensionado del gobierno ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿qué es más? te cuento ahorras hasta 3.600 dólares anuales con la nueva MMM FlexiCard smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos además cubierta dental ilimitada con cero dólares de copago en dental comprensivo y cero dólares de copago en medicamentos de marca genéricos e insulina esto es un espectáculo llama ahora al 1-833-647-9520 oye y nos vamos ahora con el canta si puede con el canta si puede y tenemos tres participantes tenemos tres participantes con nosotros nuestra primera participante por ahí está Bárbara Bárbara ¿de dónde eres? de Carolina Bárbara ¿y tú cantas? correcto ¿te gusta cantar? me encanta ¿y dónde usted canta? en la iglesia en la iglesia muy bien por ahí está Bárbara nuestra primera participante por aquí está Minerva ¿cómo estás Minerva? bien gracias muchas bendiciones Minerva ¿Minerva usted canta? no ay Dios mío usted no canta nada nada lo que se puede lo que se puede lo que se puede en el carro en la ducha cocinando yo no puedo cocinar ni nada por el estilo yo tengo un ojo de facto muy bien muy bien pues está Minerva con nosotros también está Nemesis Nemesis ¿cómo estás? bien gracias a Dios Nemesis ¿tú cantas? no esto es como dice Ale el machuca lo está él parece pero por aquí está Bárbara que Bárbara canta por ahí está Nemesis Nemesis ¿de dónde eres? de Bananí de Manatí de Manatí muy bien oye estamos listos estamos listos vamos a tener tres canciones tres canciones y nos vamos con la primera el primero que llega a tres puntos y nos fuimos Minerva no quiere parar no quiere mirar pero cuando empieza no quiere parar no quiere parar no quiere mirar pero cuando empieza no quieren parar no quieren parar no quieren llorar pero cuando empieza no quieren parar si me ganó el sentido ahí va ahí sí llegué punto punto para Minerva esto promete esto promete está mira eso quedó bien machucado bien machucado oye Bárbara ¿estás lista? ¿estás lista? recuerda que es la primera persona que levante la mano y el primero que haga tres puntos se lleva los 200 dólares gracias a MMM Nemesis ¿estás ready? próxima canción vamos allá la primera que levante la mano la primera que levante la mano vamos allá sabanero voy camino de Belén y llegó mi herva mi burrito sabanero voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén tuqui 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 está allá trate mi burrito que ya vamos a empezar si me ven si me ven voy camino de Belén si me ven si me ven voy camino de Belén con mi carito voy trotando mi carito vaya punto punto Minerva lleva dos Nemesis lleva cero Bárbara cero Bárbara Bárbara pero tú me dices que tú cantabas en la iglesia correcto vamos a escucharle alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios gracias Minerva gracias hay que alabar siempre a Dios siempre agradecido con Dios por todo Nemesis Nemesis va a cantar algo dale un poquito para adelante vamos cántate algo ahí Nemesis lo que tú quieras no hay que cantar lo que tú quieras Nemesis cumpleaños dale Nemesis cumpleaños 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 cántale el cabezudo que cumpleaños 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 feliz dale Nemesis cumpleaños cabezudo cabezudo cumpleaños cumpleaños muy bien muy bien muy bien oye volvemos volvemos al juego recuerde vamos con la música la primera que levante la mano recuerda que estamos cero dos cero vamos allá la música ahí está el que levante la mano ahí ahí va Minerva levanta del closet destápate quítate el esmarte ahí va Minerva Minerva atrévete salte del closet destápate quítate el esmarte déjate taparte que nadie va a arregatarte por dejarte sácale chispas a tu wiper acúdate como si fuera un estarte que tú eres callejero ese es el esmarte baby atrévete salte del closet destápate quítate el esmarte deja de taparte que nadie va a retratarte ponte hyper sácale chispas a tu wiper vale, vale Minerva que sigo atrévete salte del closet que esta destápate quítate el esmarte que tú eres callejero que tú eres callejero y se sigue que deja de taparte sigue sigo, sigo punto se lo llevo Minerva se lo llevo Minerva eso es Minerva oye seguimos con el JD pedimos disculpas por el momento señores me falta todavía el carrito señora señor me falta usted no da un dolor de oído aquí los muchachos alguien tiene pirina aquí muchachos oye pero que mucho han vacilado estos aquí pero la realidad es que nos falta el carrito señora ahorita se llevaron 500 dólares 200 dólares bueno hemos estado regalando mucho en el último lunes de Puerto Rico gana vamos a una pausa regresamos en breve no te vistas que no vas no te vistas que no vas no te vistas que no vas no te vistas que no